Una vez que cogemos el trombón y lo vamos a poner a tocar por primera vez en el día, después de haber hecho los ejercicios de respiración, la mosca, los ejercicios de boquilla, todo esto, primero tenemos que decidir qué nota vamos a tocar y vamos a intentar imaginarnos cómo suena. Haremos una nota larga, la empezaremos a tocar sin la lengua, haremos para que empiece a sonar, y voy a tocar un Fa. Tan importante como empezar la nota y saber más o menos cómo va a sonar, es importante, como hablábamos unos de los días, que la acabemos bien. Debemos intentar que la calidad del sonido que hacemos sea igual durante todo el gato, no porque nos vayamos quedando sin aire, tiene que empezar a sonar. Cuando veamos que no podemos mantener la nota como a nosotros nos gustaría que sonara, es mejor cortado.